Hola, me llamo Alfonso Martín y voy a hablar sobre este libro que tanto me gusta, de la colección de los forasteros del tiempo, de los creadores de los futbolísimos, titulado La aventura de los Balbuena y el último caballero, escrito por Roberto Santiago. Este libro trata sobre una familia, los Balbuena, que viaja en el tiempo a la Edad Media y conocen al rey, a su hija la princesa y a unos enemigos malvados. El personaje principal sería Sebas, que es bajito, con el pelo castaño y es muy amable. Él quiere a María, que es su vecina, que junto a su madre viajaron con los Balbuena en sus aventuras. Para finalizar, quiero recomendar este libro a todos porque cada aventura es una sorpresa y te vas a reír un montón. Adiós.